El giro a la izquierda en América Latina ha sido uno de los escenarios de estabilidad y cambio. En América Latina ha habido un giro a la izquierda, 12 gobiernos han roto con la lógica predominantemente neoliberal. Hay muchos gobiernos de izquierda que están realmente gobernando para los pobres. Los pueblos de Latinoamérica se vuelcan hacia la izquierda. ¿Qué está ocurriendo en este replanteado y moderno mapa político de la región? ¿Por qué los ciudadanos han redireccionado sus intereses, propósitos y esperanzas, modificando a su vez el peso del péndulo político? ¡Vamos a cumplir todos los compromisos! ¡No les voy a fallar! El escenario para este 2021 es intrigante. En la víspera de elecciones presidenciales en Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua y Honduras, sumado a las próximas celebraciones de elecciones legislativas, México, Argentina y El Salvador. Este último también se enfrentará a un proceso de elecciones municipales. El equipo investigativo de JPMAS ha consultado a expertos internacionales en geopolítica para abordar el futuro político de la región. Pienso que Latinoamérica ha pavimentado el camino para la sobrevivencia de la izquierda en este hemisferio ciertamente, y Nicaragua ha sido parte de eso y lo seguirá siendo. Sí, tengo la esperanza de un nuevo trabajo en equipo en Latinoamérica, pero por supuesto, los Estados Unidos harán todo lo que puedan para prevenir eso, así que esa carrera no será fácil. Pero pienso que al final, la izquierda resultará victoriosa. Consultoras de riesgo político y encuestadoras internacionales apuntan a que este será el año de triunfos para gobiernos progresistas y de izquierda, y las expectativas y pronósticos, con bajos índices especulativos, se asientan sobre bases fuertes. Nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones. Nicaragua, por ejemplo, país centroamericano con una larga historia política, ha sido un derrotero y paradigma ejemplar, al apostar nuevamente a la continuidad de la izquierda, de acuerdo a las más recientes encuestas de agencias acreditadas, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional desde ya goza de mayor simpatía político-partidaria. Mi predicción es que los sandinistas tendrán una gran victoria en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, yo pienso, Daniel saldrá victorioso este 2021 por las cosas que ha hecho por la gente de Nicaragua. Él les ha dado tierras a los campesinos, ha construido casas para los pobres, ha traído educación y salud para los pobres. Él trajo paz al país, no solo una vez, sino que muchas veces. La firma The Economist Intelligence también ha proyectado un contundente triunfo electoral para el actual mandatario Daniel Ortega. Esta es la segunda ocasión que la prestigiosa agencia británica hace estas evaluaciones pronosticando la conquista del Frente Sandinista, de cara al proceso electoral que vivirá el país centroamericano en noviembre de 2021. La inclinación de la balanza hacia la izquierda en América Latina no es una suerte de azar. Cuando la misma Bolivia se ha impuesto con un contundente triunfo electoral y ha dado lecciones de democracia, desnudando sobradas maniobras políticas de organismos injerencistas. Pero, ¿a qué se debe que los ciudadanos de la región apuestan con mayor conciencia y madurez política a continuar o retomar el curso de los gobiernos de izquierda? ¿Qué factores han llevado a considerar de rancio y anacrónico el fallido modelo neoliberal, centro-derecha o extrema derecha? La respuesta tiene claves interesantes que han avivado un fuerte debate. La derecha no puede satisfacer las necesidades de las personas en Latinoamérica. Las proyecciones para la izquierda son alentadoras para este 2021 y el próximo quinquenio, partiendo que la ciudadanía hoy tiene como percepción que la derecha es una clase política que solo deja como herencia una profunda crisis socioeconómica global que ha derivado en incremento del desempleo, desigualdades sociales, pobreza creciente, privatización de los servicios básicos y bienes de consumo, privatización de la salud y educación, aumento de la violencia y la corrupción, disminución de la felicidad o bienestar social. La nueva ola de triunfos electorales de la izquierda avizora un nuevo panorama para América Latina y sus relaciones o hermanamientos con las grandes potencias, la transformación del tablero político, a su vez abre las puertas hacia la esperanza en un mundo cada vez más cambiante y desafiante.